Hola chicos, se me escucha, todo fino, todo correcto ¿Le inventé que está aquí de una vez? Por cierto chicos, ¿ustedes sabían? Epale Chuy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Chuy? Eh, voy a separar aquí primero, porque no sé lo que me va a separar ¿Ustedes sabían que en este juego si uno hace el combate en la que, en la versión normal estaba programado un combate Oye Pane Chuy, eh, estaba programado un combate contra Aquiles Pero bueno, vamos a ver Combate Contra los miembros Del Team Aqua No, 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 Efren, Efren, no me asuste, Echa, yo no me asuste Mira, si es el accidente Voy a agarrar el arma y voy a escupirse en la pared Te lo digo en serio Eh, Drain Kiss Ay, eso me quedó Fue Pum No sale poco Oh no Enferno me está metiendo un miedo, loco O sea, es horrible Bueno, sabremos eso si viene ahorita Si ocurre eso, voy a agarrar agua y lo voy a hacer No, sacamos a Aragwanei y que Aragwanei se haga cargo de este lobo Cortón, ay, sí, sí Vamos Aragwanei, tu puedes Bien Aragwanei, porque es un campeón, vale Vamos a sacar a Dios Vamos a sacar a Dios Nadie puede contra Dios Ok, voy a hacer esto Para dormir Vamos a ver ahora chicos, vamos a ver Vamos a hacerle esto Y tiene toque venenoso, en serio Acuacola Voy a ir preparando esto chicos Ok, hasta el momento no veo que vayamos a hacerlo Un segundo Un segundo Bueno, combate contra él Chico No, cochino Bueno, me hace que saque a Chikunguya de primero A Trenkis Chikunguya, Chikunguya, tú puedes, vamos P compris Por favor no tengan colmillo en este veneno Lo aguanto, lo aguanto, lo aguanto, lo aguanto, lo aguanto, lo aguanto ¡BESO DE ENAJE! ¡BESO DE ENAJE! ¡BESO DE ENAJE! me quedan los otros dos ok pero a quien saco vamos a sacar a guanel a guanel tu puedes uff menos mal menos mal no 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 este esta muy incremente de verdad le vamos a la velocidad eso es bueno no podemos aprovechar eso sacamos a este porque me hace un ataque menos 4 bueno me esta haciendo bueno en shock voy igual de vamos a ver aqui hacemos esto sigue siguiendo mas rapido no puede ser no 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 aun tenemos un problema creo que tiene un charpido no 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 la única respuesta es que Dios le gane que no juro juro en un no 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 que tiene el pimpu? tiene el pimpu de sacochina ah hacemos esto, me hace bite no me voy a quitar mucho bien, bien no te voy a hacer nada por eso, tranquilo que se sigue, no me lo tiene sacochina, ay dios mio ay que hago, que hago? ay dios, no mueran si, pero hay que hacer dormido bien vamos dios no me voy a confiar vamos a sacar a Angie utilizamos más punch por si acaso por eso por eso le salve la vida ahora no me importa que sea más rápido que yo con chino porque viene Angie no, no, no no, Angie, Angie, Angie nooo con una chingada malvado chatido asqueroso me salvo le salvo la vida el dión pero me matan la inicial me lo hacen vamos a hacer esto nada bueno lo que si le salve la vida le salve la vida le salve la vida nada sea bueno aquí les llevo una vida chicos no era la que yo quería pero se la llevo el segundo no no vamos a dejarnos en líderes y combates importantes nada más mirar vamos a revivir uno solo uno solo ajá a ver chicos estén pendientes Efraín ya le colocaste nombre le toca a Adel o a Trimble o cualquier otro que estén hechas primer pokémon de otro creo que son dos y nos sale un no puede ser esto me llega más basura vamos a llamar los tributos para que no sea de nada igual falta uno más y ya cuando terminamos las capturitas aquí esta horrible yo quería uno en este ahí está listo vamos a llamar las melisas 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 que lo más vale es ser el sacrificio número 4 porque entrar en carrera no le da utilidad aquí no sé combate doble vamos para allá vamos a llamar las melisas vamos a llamar las melisas vamos a llamar las melisas no 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 O sea, no voy a revivir ahorita, se revivirá después. No, no, Messi no, Messi no. No, 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 no. No, me lo querían matar y yo, no, 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 me van a estar matando a Messi y a la pico. No puede ser que me esté ganando la... Es que me está ganando la pico del pachirizo. Dale, dale, no hay problema. Ve, 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 ve con calma, ve con calma. Díganle adiós, adiós. Lo saco de este mato. A este no le va a hacer nada. Se quito la confusión. Tengo que ser drinky, no puedo hacerle más nada. Por lo menos de pana, porque ya me tenía cansado. El esmolga aliquilador de pana. No, ya estoy cansado, jefe, estoy cansado. Esta luz se está haciendo inclemente. Ahorita vamos por un pequeño desarrollo de personajes. Vencimos... ¿Ya van a un gimnasio? Ustedes en el chat tiene el poder de revivirme un Pokémon después de cada boss. Ahorita viene un boss que es el que siempre nos desarrolla personajes, que es esta colgada. No, este es Pokémon Inclement Esmeralda. Este es Inclement Esmeralda. Que sal, también lo quiero jugar, pero eso después. Ajá. Nos toca más desarrollo de personajes, chicos. ¿Cuántas muertes crea que me va a sacar Aura en esta ocasión? No tengo ni la más remota idea, pero vamos a chillar todos como debe de ser. Un sueldo. En Terrenos es más difícil, sí. Sí, sí, ya capturamos Pokémon de la ruta. Ya no hay más hasta que lleguemos arriba. Ajá, le hacemos Kadejosen. Vamos a ver qué tanto le quita. Lo hicimos a Aman. No está nada mal. O está en la caja. ¿Murió el inicial? ¡Murió! Sí, sí, después pensó jugar Pokémon Quetzal. Sí, pero en serio. Este techo no deja de curarse. Este techo no me quita nada, porque yo estoy sacándola con este. Pero en serio, ya basta. ¡Murió! Ok, un bullet punch. ¡Listo! ¡El fin! Matamos al suelo. ¡Murió! Le quedan cuatro. Ya te digo las reglas. Dame un segundo, que me va a hacer un ataque de fuego. ¿Y quién tengo que aguante los ataques de fuego? Ninguno. Si, tengo el Instagram también. Y la página de Facebook también la tengo. Lo que no la puse. Porque no tenía mucho espacio. ¿Qué otra consiste? Sí, vamos a sacar a chamba. Pokémon, MMO, sí. ¡Madre de Jesucristo! ¿Cómo pega esta cosa? Vale. Por el momento y todo, tengo y no con potencia. Ojalá tuviéramos uno. Ojalá. Dame un segundo, que estoy... Estoy tratando de sobrevivir a la vida. Primero me hace un crítico. Y después me mete otra patada que me deja 16 PS. Sí, te metes chicos. Chamba va a tener que morir. No había otra. Eras a... Eras a morir a chamba o perder a otro. Vamos a sacar a Batman. Me puede estar más rápido. No, no, no. Batman no, Batman no, Batman no, Batman no. Ay, Batman aguanto. Oh. Alguien me explique qué está pasando aquí. Aura se está llevando más cuerpo. Te lo agradezco porque no lo necesito. Aura me está sacando más desarrollo del personaje. Vamos a sacar a Serpentina. Vamos a sacar a Serpentina. Vamos a sacar a Serpentina. Bueno, no, no, Messi no es. Ok. Aquí es sencillo. Un Seabon. Esto debería matar y reventar a esta cosa. Fuera. Nos quedan dos. Nos quedan dos. Ese Pointer está demasiado grudo. Te he traído el... No, no. Ah, tenemos a Serio. Fíjate, ¿qué? ¿Cómo que YouTube? Madre santa. ¿Qué? Oh. 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 Ok. Seguramente. Seguramente. Podemos atacarlo con los ataques de tipo Ada que tiene esta cosa. Y le podemos pegar por el especial. Uf, menos mal. Ok, le vamos a hacer. Este es un Spore. Bien. Le pegó. Bien, 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 bien. Se paralizó. Bien. Un poquito de suerte. No está nada mal. No, de pana. Está condenada esta ruda. Sí, sí. Ya estoy cambiando. Ya estoy cambiando. Ya estoy cambiando. Ah, que tanto me quité el... Chicos. Tengo miedo. Tengo miedo. No, no, Ada. Ya detente. Ya basta de tanto dolor y sufrimiento. Deja de hacer eso. No, no. Por favor, aguanta. Aguanta, chikungunya. Aguantó. Es una heroína. Y se la llevó. Se la llevó. Se la llevó. Dios mío. El admin es Bastis. Pero se fue. Eh, salió. Se fue. Mira. Te voy a poner fácil. La regla. Dejame sobrevivir al Sarina. Y ahorita discutimos eso. ¿Sí? A ver. Le voy a hacer esto. Porque me acabo de curar. ¿Cuándo me acabo de quitar más de la vida de lo que me imaginé. Chikungunya nos da la victoria. Seguimos. Vivos. Pero a qué precio. Ella va a ser la nueva de mi pie de esta serie. Y todos en el chat. Odiamos a Aula. Abra el Magna Magna. ¡Abra el 34! Bro. Bro, bro. ¿Qué es esto? No, no, no. No, no, no. Voy a sacar el like. No puedo. No, 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 no. No, no, no. Hay posibilidad. Hay posibilidad. Aquí, Crunch. ¿Qué tiene esto ahí? Tiene un Kling. Ok, ya voy a hacer ataque. Es que nos damos a mañana con los sus. Todos los miércoles y todos los sábados jugamos con los sus. Pero usted era el propio Adel. Él es sus y jugamos. No. No, no, no. Ya basta. No quiero que muera nadie estúpidamente. Sí, sí, ya estoy claro. Lo que pasa es que no sabe más dónde conseguir la piedra. Listo. Dale, dale. De todas maneras, lo más padre. Vea. Como que extender un poquito el tiempo en caso de atrás. Mayormente, mañana vamos a jugar Pokémon Unite. Mañana. Y si hay oportunidad. Vamos a jugar dos horas de Unite. Y dos horas de... Bueno, no. Una hora. Es para probar. Podemos jugar también en Chobon. Y para jugar así. Random Battle. Porque mío es un Xiaomi Redmi 6. Y ya me está pasando facturas. Hasta la foto me la está tomando en verde. Imagínate. Eso está mal. Ajá. Combate contra el Caballero Blasco. Nos va a dar otro trauma. Posiblemente, chicos. Posiblemente. Y empiece de no ser. Eh. Yo te hizo Premiere. Adobe Premiere. Eso es lo que estoy utilizando para editar los videos. Y si no es este. También te hizo casco. Pasadero. Esto debería dejar en Wajin que yo. Pues. Listo. Me quedan tres. Killian. Ocean Fall. Me deberías de morir. No. 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 Vamos a morir. Chicos. Alguien me explica. ¿Cómo rayos? Un Killian me aguantó un golpe. No tenía la Sasha equipada. Y un Killian me acaba de aguantar un golpe. No. Maldad. Que asquerosa. No. 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 probablemente me vaciaron, un ataque volador, un ataque hambre o puede ser la Sasha Invisible o esa si me sale en el peor momento a Crobatin con Gemma menos mal que cambia a Serpentine y tiene la E, viola voy a hacerle a Dishar aunque acá a Crobatin no tienes como aguantarme loca está tranquilo en serio, en serio otra vez esto no es Sasha están aguantando con un pero listo bendito bicho eso si tiene potencia eso si tiene potencia tienes Aerolight tienes Aerolight no porque tenía la Aerolight malvada mía bro Killian no creo que haya tenido bandaguante y si no mira salió el texto se ha activado la vallaguante pero no creo que haya salido la vallaguante así que ni problema no hay problema el problema me los mataron dejémoslo así Blasco estás pasándote de la raya mira no puede ser en serio no 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 mira eso mira todo lo que me quita el cochino pero este es un poco obligatorio que hay que enfrentarse para poder entrar al gimnasio el un miau de verga vamos a hacer esto no hay de otro no hay más ataque si, ahorita vamos para la bicicleta pero la bicicleta la buscamos después tranquilo ahorita no importa otra pokemon para después ver listo, tenemos a uno si, si pero esta la buscamos en esa no hay tanto apuro ajá persona que deje el nombre para este pokemon por favor si son tramables no pero la bicicleta la podemos buscar después osea primero quiero hacer el gimnasio y después del gimnasio vemos otra cosa porque estas vendas tu que me dijeron que en la parte de abajo de esa ciudad hay hay zonas para trampar entonces también tenemos allí si, si Paul ponle nombre bueno que alguien ya le puso albertito el siguiente es Paul todas maneras hay cuatro bueno pues ya se me volví a suener a Persia de todas maneras albertito me gustaría que fuera el otro el otro Persia porque el otro Persia por lo menos aguanta este si es un buen sacrificio vale alelo que le coloque el nombre a esta cosa que no le dio maria ofenda No me llamo la ofrenda, es sacrificio para otro nombro. Por eso que no quería pelearme, la verdad sea, ok, ya tengo un combate a Julio porque si, ni aunque, ya hacía algo así, ahora, listo, llegamos, Polo, ni está aquí abajo, mira, aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo, ve, mira, ve, aquí, 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 hay un MT que es frustración, aquí no pueden salir Pokémones distintos. Un Muna, Muna si lo veo bien. ¿Vos te gustaría ponerle nombre a Muna? Uno, dos, tres. Si, si, es que ofrendezcarme de cañón, literalmente. Ajá. ¿Quiere que? Pues nombre a Muna. Si son tan amables, por favor. Coloquenme nombre aquí, si es posible caballeros o posibles mujeres que tengan el chat también. LAYER DELOT. Ok, ya tenemos LAYER DELOT. Ok, ya tenemos LAYER DELOT. Mira, me voy a saltar el D porque si no... FAYER LOL se va a llamar. Porque si le coloco el D nos cabe todo el nombre. Queda uno. Ahí si le va a colocar nombre CHUY. Ay, no puede ser. Ahora si le va a colocar nombre CHUY, por favor. ¡Mira! ¡CHUI! À Y no, le voy a poner los megaflores, por favor. Ahí va a matar. No, la mata, no, la mata... No, las mata, no, la mata. La... voy a ir prendiendo el aire porque ya estoy empezando a calentar hace un poquito listo chuy ponle nombre a la flor por favor es una floet que va a abrirse una flor si prácticamente que le queda ok ahorita toca esto de aquí un combate doble mínimo nos vamos de hoy con la medalla de gimnasio no soy de venezuela padre aunque no lo pareciera si lo soy no 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 deleteador deleteador alguien montó el golpe alguien montó el golpe alguien montó el golpe no deleteador Bueno, le damos a Bastis, cola veneno para acá, Bulboss No, no, Chikungunya no, Chikungunya no, Chikungunya no Un minuto de silencio Mata a este de una vez, yo acepto, mata a este también de una vez, por favor Listo, matamos a Electric Mataron a la MVP Todo por una gema voladora Me encanta No, porque tiene que gustar mucho y no me gusta estar perdiendo mucho tiempo con eso No, yo porque no salgo mucho al sol Por eso que soy medio blanqui Yo nací en una ciudad muy costera No, 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 Slime no, Slime no, Slime ¿Qué...? ¿Qué es esto? ¿El voto se está pudiendo muy inclemente de verdad? Esa cosa tenia de decir Nalvini me acaba de matar el blanco Si estamos en el gimnasio pero me va a estar reventando Voy a lanzar esto porque no me puedo desgar si le danzo No, 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 no Como que Blazing, no No, pero no puedo cambiar, si cambia me matan al otro Men, no entiendo que esta pasando, este gimnasio se esta pasando de la raya Y murió Messi, no Si cambiaba igual te iba a matar a Chinotti Venga Te estoy diciendo si cambio, ajá, sale Chinotti, que le va a estar haciendo Mira eso, mira todo lo que le quita, mira, mira eso, mira eso, mira todo lo que le quita esa cosa Bum No, no, no me quiero imaginar animacion, no se es pendejo Lo que me quita Lo que dejo atras No estas triste Hay mucho por descubrir Y mas alla de mi Unos pokemon vuela Bueno despues de este si vamos a enviarnos al gimnasio Pero yo puedo caminar Caminar Y otros pueden cavar Profundo pero yo puedo caminar Este es fantasma Vamos a calar el tito No se exactamente a donde voy a ir Yo caminaré y estaré justo a ir Paso Rance No me hace falta tener una razón No puede ser Digo yo estoy Algunos pueden gritar Hay que cambiar porque no me ha dado nada No puedo caminar Caminar Unos cuantos pelearán Deidad de son Pero puedo caminar Caminar Quizás ellos fueron parte de Pero bueno no me toca el roto Pero caminando voy sin más distracción Destino no hay ni nadie para pelear Camino hasta el final Pueden evolucionar Pero yo resuelvo todo al caminar Y me escondo bajo tierra Y tiene muy waterponchino En serio Caminar Caminar Dicen que si tonto Y tiene estática no puede ser Sigo caminando Sigo caminando Y todo dejo atrás No estés triste Hay mucho por descubrir Y más allá de mi No no el gato tiene levitación Es una bestia Vamos a hacer esto Es una bestia Pero yo puedo caminar Caminar Hombre malvado es tan fico chino Tiene muy water Profundo Pero yo puedo caminar No el toque de Maru no Caminar No el toque de Maru no Es el único que tiene taques de tierra No me vengas tú que me va a estar haciendo taques Caminaré y estaré justo ahí No me hace falta tener una razón No retrocedas No retrocedas No retrocedas No retrocedas Peñaque Algunos pueden gritar Lanzar lasers Pero puedo caminar Funciono Funciona 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 No puede ser rata Inmunda Por un demonio lo que faltaba Puedo caminar Caminar Quizás ellos fueron parte de la creación Pero caminando voy sin más distracción Destino no hay ni nadie para pelear Camino hasta el mar No puede ser Pinche rata inmunda No puedo solucionar Pero yo resuelvo todo al caminar Caminar Y otros huevos pueden dar Pero muevo mis piernas al caminar No tiene pin misil No, 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 no Me está haciendo la serpokefan No No puede apreciar Sigo caminando Y todo dejo atrás No es de triste Hay mucho por descubrir Y más allá de mi Estrenza Unos pokémons vuelan Al cielo Y retrocedas No, 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 no Y otros pueden cavar Profundo Pero yo puedo caminar Caminar No sé exactamente A dónde voy a ir Yo caminaré Y estaré justo ahí No me hace falta tener Alguien me explica esta cochinada, ¿verdad? Contigo yo estoy Algunos pueden gritar Lanzar las es Pero puedo caminar Caminar Bueno Es oficial chicos Me acaba de deletear Pero puedo caminar Caminar Quizás ellos fueron parte de la creación Pero caminando voy sin más distracción Destino no hay ni nadie para pelear Caminar Camino hasta el final Togedemaru Te odio Con toda Mi alma Lo peor Esto está extrañado Bendito Togedemaru Te odio Te odio Te odio Te odio Me hicieron las tres Porque fue a me matar Togedemaru Bendito rato inmundo Anima rastrero Miren Miren que soy tonto Y no hay de apreciar Sigo caminando Y todo dejo atrás No es de triste Hay mucho por descubrir Y más Que va a hacer la ramera Es tipo Hada Tienen la E y la E Unos pokemons Vuelan Al cielo Pero yo puedo caminar Caminar Miren eso Me mató Un Togedemaru Pinche Mata inmunda Me aplicaron las seis pokefans No puede ser Hay que sumar seis puentos allí Malvada sea Caminaré Y estaré justo ahí No me hace falta Tener una razón ¿Queda gesto? Caminar Y otros huevos pueden dar Pero muevo mis piernas Al caminar Caminar Dicen que soy tonto Y no hay de apreciar Sigo caminando Y todo dejo El primero gesto Para evitarla Estuñadero No estés triste Hay mucho por descubrir Y más allá de mí Si pero es lo que hay bro No puedo ser mi exigente Unos pokemons Vuelan Ahorita Cuando empecemos el combate Contra Pero yo puedo caminar El caballero No Y otros pueden cavar Profundo Pero yo puedo caminar Caminar No sé exactamente A donde voy a ir Yo caminaré Y estaré justo ahí No me hace falta Tener una razón Contigo Excelente Me alegra mucho que allá Por la tercera Algunos pueden gritar Lanzar láser Pero puedo caminar Caminar Unos cuantos pelearán Deidades son Pero puedo caminar Caminar Quizás ellos fueron parte de la canción Pero caminando Voy sin más distracción Destino No hay ni nadie Para pelear Mira rata inmunda Animal rastrero Andy te va a dar tu paliza Voy a hacer primero más punch Y después más otra cosa Yo resuelvo todo al caminar Caminar Y otros juegos pueden dar Pero muevo mis piernas Al caminar No haría sobre mucho Caminar Dicen que soy tonto Y no hay de apreciar Sigo caminando Y todo dejo atrás No estés triste Hay mucho por descubrir Tenía que hacer cross combat Me mataron a Angie Y Unos pokémons vuelan Al cielo Pero yo puedo caminar Caminar Y otros pueden cavar Profundo Pero yo puedo caminar Era un macho Y después dos copas Para asegurarme Que posiblemente Me iban a matar Pero no Yo caminaré Y estaré justo ahí No me hace falta Tener una razón Contigo Yo estoy Hay que poner música fina Esa es la música que vamos a presentar a Terápago Vamos a presentarnos a Watson No No El macho No ¿Por qué? Va a ser sticky Yo me voy a buffar Porque estoy Claro que no voy a aguantar Me voy a buffar Para meterme la precisión Y podré meterle un buen golpe a esas cosas Y posiblemente matar Ok, tienes vaya reductora de tipo, bueno, me tira mucho, a quien vas a sacar, tienes tu tambien y con globo helio. Bueno, a este le importa un pepinillo o la... Ok, me reduzo la velocidad. Pero matamos al Lantur. Listo, Lantur fuera. Tambien tiene un mana. Don Ganger no es buena opción. Va a hacerme un ataque de tipo acero. Vamos a sacar a Castillo. Tiene la EvioLight. Mira el contador. Damos en 8. Vamos por el contador. Ok, no tiene nada para mi. Terreno, no, 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 no. Tiene turno. Le queda Galmantula. Galmantula y los otros 3 que ni idea. Ok, este es el lanzallamas. Lo va a matar. Peliza no iba a aguantar ya. No, no se trabo. No, no se trabo. No, no se trabo. No, no se trabo. No quedarme tanto tiempo. Ah, quien está sacándome ahora. Ok, pues la parte física no me va a estar aguantando mucho. No se trabo. No se trabo. Por que el tío acaba de morir. Definitivamente, Don Ganger es el único que lo puede tocar. Cuando Don Cangri saca a llevar un bancho a Luna, me confió en Don Cangri saca a llevar uno, Don Cangri, Don Cangri, Don Cangri, Don Cangri, Don Cangri, Don Cangri, Don Cangri Maserangling de Tochi No, tengo que sacrificar esto porque no... Bueno, bubbo no me va a quitar mucho. Nadie confía en Don Cangri y nos da la victoria en el gimnasio. Ven, ven, con un match point, pum, listo, lo logró. Cinco cuerpos, pero se pasó eso. Y terminando con el temazo de... He dicho como que toma tu medalla, no hombre, yo... ¡Caño, pendejo! ¡Me gané la primera! ¡Pero sí con cuerpos! ¡Me gané la primera vez! 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 Y bueno chicos Hasta aquí el capítulo de hoy Espero que les haya gustado lo que pudieron observar Nos vemos El día lunes para continuar Esta aventura Y a tapar más Pokémones Porque sinceramente no tengo más Pokémones Me queda tapar el Ciudad Portugal Que nos pesqué Me queda la ruta que está arriba para tapar Cuatro Pokémones Tanto Ciudad Portugal como allí Que más me queda La central ética también Y pendiente Para mañana No, mañana es UNITE Vamos a estar jugando UNITE un rato Y después se ve lo demás Mañana vamos a UNITE todos Porque lo tengo en la consola Y vamos a UNITE mañana Así que, chao Cuídense Nos vemos el día de mañana